hola aquí estoy con un nuevo vídeo ahora voy a hacer unas lamparitas de recuerdo de 15 años y este estoy usando este acrílico aquí yo para no hacerlo tan largo el vídeo yo ya imprimí las muñecas que voy a poner ya las limpie me falta todavía está y estarlas esté ahí a limpiando cada una me falta siempre cuando aquí estamos con esta pieza entonces lo que voy a hacer ahora es que yo ya tengo aquí mi muñeca y lo que voy a hacer es aquí ya la estoy pegando para poderla pasar a mi acrílico que hay dos maneras que podemos hacer están estas o por lo podemos hacer grabando verdad porque nuestra máquina cricut lo puede hacer con la única diferencia que esto tiene que ser dos el grosor del acrílico tiene que ser dos milímetros esta es un poco más entonces yo no la voy a hacer grabada ok entonces ahora lo que voy a hacer es pasar esta imagen acá a mi acrílico ahora voy a tratar de pasar con un poquito de de fuerza que no se va a poder ver pero entonces estoy haciendo esto ok posándola ok entonces está transfiriéndola ok pero es de estos puesto vamos a hacerlo más fuerte entonces vamos a transferir tengo que hacerlo así porque si no no me agarra no me agarra entonces lo que voy a hacer es jalar toda mi imagen con mucho cuidado jalar la imagen todavía falta miren aquí viene pero hay partes que todavía no se vienen junto con la imagen entonces hay que hacer un poquito más de presión para que pueda pegar ok lo hacemos presión o presión un poco más haciendo fuerza cita verdad estas imágenes pueden ser diferentes imágenes que nos pueden ayudar para dar ciertos recuerdos ok dependiendo 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 fíjese bien la ocasión que usted va a hacer ok entonces aquí yo ya tengo fíjese bien la imagen ahora lo único que voy a hacer ahora es transportar mi imagen a mi acrílico aquí esta trae fíjese bien y se ve opaca pero en realidad trae esta cubierta por papel para que realmente transparente para que esto no se dañe entonces con mucho cuidado para no rayarla en la esquinita tratamos de levantar que yo aquí ya levanté un poquitito se puede ver ahí y empiezo miren a quitarla ok trae dos papelitos aquí pero yo solo voy a quitar uno yo les voy a mostrar cómo queda porque después lo que sucede es que se ensucia y cual para el día que las vayamos a entregar van a estar sucias pues se pueden limpiar pero mejor con mucho cuidado esperarnos y hasta el día que se van a dar pues quitar el segundo entonces lo pongo con cuidado aquí en mi carpeta calculando yo definitivamente donde yo la quiero poner entonces busco perdón el ruido busco el donde yo la necesito ok donde yo la quiero y y la pongo sobre mi carpeta ok entonces ya puesta ya puesta empiezo puede hacer presión para que definitivamente con mucho cuidado ya quede la imagen de la muñequita aquí ok entonces ahorita les voy a enseñar cómo va quedando ahí está de esta forma queda aquí me falta todavía terminar de poner el nombre y para qué es ahora yo les voy a enseñar cómo quedan aquí definitivamente esta letra no me gusta así es que la voy a cambiar pero les están dando una más o menos como se vería ahora estas son unas lamparitas que yo las 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 ponemos con mucho mucho cuidado porque si no déjenme ver si ya no se me acabó la batería porque quiero enseñarles cómo enciende ahí está miren qué hermosas entonces también yo lo puedo poner de una forma automático verdad que ella sola vaya cambiando de color déjenme ponerle miren tiene diferentes colores entonces este tiene diferentes colores y se ve preciosa ok ahorita no se logra ver por la por la luz verdad pero hacia lo lejos pongo yo aquí con el color negro probablemente se lo logren ver y entonces tiende a de ahí ella va cambiando de una forma automática también pero no pude poner y otra cosa estas lámparas estoy luchando porque no le he puesto bien bueno pero esto es lo que les quería enseñar que quedan bien la pestaña queda bien adentro de la lamparita ahí está entonces estas pueden ser corriente trae para conectarla y trae de batería ok entonces incluso trae ah déjenme ver enseñarles trae hasta incluso su propio control para poderlo poner ya sea automático que él solo ella sola se apague y eso le esté cambiando los colores ok así es que espero que les espero que les guste estas lamparitas estos son los diseños ahora este tipo de letra la voy a cambiar porque no me gusta cómo se ve pero nada más quería enseñarles cómo se hacen pero entonces este es el proceso aquí voy poniendo ya puse eh la muñequita ahora solo me falta poner el nombre y lo que hice a 15 años puede ser para baby shower cumpleaños cualquier tipo de cumpleaños y ya lo ponemos son excelentes para regalar así es que espero que les haya gustado mi video verdad espero que les guste y pueden verlo bye i Adiós.